La alcaldesa Marisela Serrano Hernández dio el banderazo de inicio de obra de la reconstrucción de la carpeta asfáltica en las calles Cedros, Casuarinas, Jacarandas, Cerezo y Ollamel, pertenecientes a la colonia Iscalia. La alcaldesa Marisela Serrano recordó que el año pasado se hizo una calle por día y que en este se trabajará para lograr los mismos resultados, con el propósito de que los recursos provenientes de la federación gestionados por ella, con la ayuda del profesor Bernardino Domínguez Cruz, sean usados para el progreso de las comunidades. Estos recursos vienen de la federación, se han gestionado por su servidora, con el apoyo de ustedes, de sus autoridades auxiliares y con algunas personas inquietas que luchan por que salga delante el municipio y aquí estamos. El representante de la Secretaría de Comunicación y Transporte, Amador Ortega Hernández, aseguró que para el mes de julio se entregará la obra que se realiza. Reportó para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.